donde podemos encontrar todas las cripto monías que existen y los toques los que ya están en el mercado eso lo encontramos en coin market cap hola qué tal mi nombre es jose rincón y toda la bienvenida a este vídeo donde vamos a hablar lo que es coin market cap donde vas a encontrar pues todos los toques monía un poquito de que es un toque que es una cripto moneda qué es lo que nos vamos a enfocar en este canal si no te has escrito al canal suscríbete al canal para que reciba por la información de la mano cada vez que subimos pues un vídeo todo relacionado con las cripto monedas bueno comparte también el vídeo para pues para que más personas pues se enteren de toda esta información porque pues toda esta información la vamos compartiendo y vamos a estar subiendo pues bastante información justo con gabriela cortez que estamos trabajando pues fuerte este canal bueno aquí lo que tiene que ver el coin market cap es con cripto monedas aquí vamos a ver todo lo que la capitalización y vamos a ver también vamos a encontrar lo que son cripto monedas y lo que son tokens vamos a comenzar con esta parte de acá con esta barra de aquí arriba que vamos a encontrar pues toda la cantidad de monedas que hay hay más de 1548 monedas en total ya lanzadas al mercado este año pues el año 2017 se lanzan pues bastante monedas y vamos a ver aquí también los mercados esto es el intercambio de estas monedas si le damos clic aquí vamos a darle un clic derecho para abrir otra pestaña distinta vamos a encontrar pues en la capitalización de ese mercado y todas las monedas pues que están ahí en ese mercado es decir aquí bueno aquí si encontramos toda la cantidad de monedas vamos a ver que unas pues tiene más volumen que otras y vamos encontrando puesto ese tema y en esta parte de aquí al lado encontramos pues el volumen que se ha ido manejando en las últimas en la última hora en las últimas 24 horas en los últimos 7 días esto es la parte porcentaje de de ganancias que vemos que el bitcoin pues está de primero con 7 billones en las últimas 24 horas y así sucesivamente pues va bajando si damos clic aquí vamos a ver en la última hora de la las monedas que han ido subiendo en volumen o en ganancias las que más han generado ganancias en la última hora en la última hora y vamos encontrando puesto estas moneditas en algunas monedas de estos son un poquito pues rara que la encontramos ahí y que no tiene prácticamente pues nada de capitalización esa moneda pero en la que más subió en las últimas horas en las últimas 24 horas también vamos encontrando acá si damos clic encontramos también pues otras monedas que van subiendo y aquí en los últimos 7 días pues cual han tenido pues más ganancias encontramos esta moneda aquí avatar que igualmente como capitalización de mercado vemos que no tiene mucho no es una gran guía de eso pero si podemos darnos cuenta pues cuáles son las monedas que han teniendo como como más ganancia o porcentaje de ganancias en esos días igualmente en estos días estado pues muy quieto el mercado entonces no es una gran guía eso pero pero nos ayuda bastante pues como para ir ordenando pues toda esta parte aquí encontramos los mercados donde se encuentran esas monedas en esa parte pues también vamos viendo bitcoin ya va el 40% en el mercado y vemos pues en 15 se encuentran en bitfines que es el chico número uno donde más se está moviendo y vamos a encontrar pues vainas bueno todos estos en chains donde se puede encontrar pues el bitcoin si le damos aquí ver más pues va a encontrar pues todos los mercados donde se va encontrando también el bitcoin vamos a encontrar también lo que la parte de volumen en las últimas 24 horas también vamos a encontrar pues el volumen que lleva y bueno todo lo que tiene que ver con la capitalización y aquí bueno esto ya lo explicamos ahorita por cada moneda la vamos a explicar un poquito no no vamos a explicar todas las monedas pero vamos a explicar un poco de qué trata también este tema toda esta información es muy importante que que sepa ubicar bien y aprender un poquito acá del coin market cap es muy importante ese tema aquí también encontramos lo que es español si español inglés distintos idiomas donde va a encontrar el coin market cap en la traducción y aquí pues los mercados en dólares en euros en en diferentes monedas en yen bueno ahí vamos encontrándolo y estas pues si le damos clic aquí nos va a decir pues en euro cuánto ha subido el mercado entonces va a aparecer en euros yo lo voy a dejar en dólares usted trabaja lo bastante en dólares y ahí nos damos cuenta cómo hace porcentaje y nos damos cuenta pues cuál es el que domina que es el btc aquí en esta parte de estado esta barra vamos a volver aquí lo que la parte del de los mercados y bueno vemos también el teter vemos el etéreo vamos viendo pues la clasificación de cada uno de estos mercados y dónde podemos encontrar pues esas monedas y así sucesivamente lo viendo es bastante entonces ahí va a encontrar pues información y también va a encontrar la información de la gente también es importante ese tema si quiere ir al al encheño aquí vamos a enviar fitness y aquí nos dan la dirección del encheño y el twitter del encheño también entonces es importante irse escribiendo en el twitter de esos en chains porque ahí van subiendo pues información a noticias y bueno todo lo que tiene que ver con el mismo en chain ahí le damos clic y nos envía al encheño y así sucesivamente pues cada moneda donde la vamos encontrando en vamos a bajar un poco acá y vamos a encontrar pues dejemos la condice todos donde vamos a ver pues todos los mercados ya explicando está esta parte pues vamos a ver otra barra acá donde encontramos también lo que son bueno está aquí arriba encontramos los mercados los volúmenes las tendencias y bueno herramientas también gráficos y otras cosas más que o calculadoras de criptomonedas mira también encontramos aquí hay bastante información en esta página todo lo que tiene que ver pues con la criptomoneda aquí escogemos qué criptomoneda quieren y aquí vamos a escoger pues la conversión en dólares o en diferentes divisas está bueno lo que tiene que ver con calculadoras y bueno con todo este tema siempre hay unas que tiene pues como un precio distinto a otros si vamos a la blockchain vamos a encontrar pues otro precio si vamos a distintas calculadoras yo manejo digamos una calculadora que está bitcoin dólar se las voy a dejar en la descripción también del vídeo y aquí pues también maneja ciertos precios que es un poquito diferente aquí tenemos 9.299.4 el bitcoin bueno digamos 9.318 acabé de cambiar vamos a ver en el coin market acá cómo está el bitcoin 9.399 ve que hay una leve diferencia entre entre ellos en cuestión de precios y así pasa con distintas calculadoras entonces acá lo que hace el coin market cap es sacar como una media del precio pues de todo de todo lo que vamos teniendo en precios lo que hace sacar es como una medida ahí bueno aquí también vamos a encontrar en esta parte de acá lo que son las monedas y lo que son los toques hay una gran diferencia entre las criptomoneda y los toques la gran diferencia es que la moneda pues se mina y los toques es es un contrato inteligente caso digamos de terío es un toque es el rc20 que es como lo más conocido como lo que más nos hace la diferencia en en la parte del toque entonces hay muchos que son monedas y la musculia aquí vamos a encontrar pues las monedas la lista completa de lo que son las criptomonedas encontramos por la primera que es bitcoin después viene etéreo ripple viene el ripple esto viene bitcoin cash y así sencillamente todas estas son criptomonedas que se minan que se usa pues minería y tiene su propio blog chain y bueno tiene sus características si venimos al caso de los tokens vamos a ver la lista completa de los tokens vemos que la que va encabezando es eos que es un toque rc20 rc20 que a base de de terío y así sucesivamente viene la mayoría de los toques son hechos con etéreo usan la plucha industria de terío de terío hacen un contrato inteligente se meten cierta cantidad de fichas que ya vamos a esa parte y eso es un toque sí y aquí pues tenemos también el teter el teter que se hace con esta otra cripto moneda que la ovni y y está el omg que es un toque muy reconocido que tiene una capitalización pues bastante fuerte también que es con etéreo y ha sido sucesivamente lo vamos encontrando que hay monedas hay toques que se hacen con neo digamos gas es un toque que se que se hizo con neo y se hace un contrato inteligente con esa cripto moneda se usa esa blockchain y bueno se usan las mismas billeteras y bueno todo el tema para guardar y la mayoría pues vemos que son de terío y de ovni también hay una que es donde ardo otra que van a ser de en en bueno así sucesivamente vamos encontrando distintos tokens contrato inteligente y ahí vamos viendo también el orden en la capitalización la que más tiene capitalización en este momento de los tokens pues ellos que tiene cuatro billones de dólares en capitalización y bueno y así mismo pues van subiendo en las otras ya ya teniendo en cuenta esa parte vamos también teniendo en cuenta otro punto importante sí bueno si yo lo de aquí en el cambio las 24 horas me dará como la como la que más subió en las últimas 24 horas en lo que la parte de volumen y bueno que más estado manejando aquí cuando dimos los últimos que se ven todas las monedas pues nos dan como otras monedas aquí vemos como el pues ya un 22 por ciento y bueno y aquí viene estas monedas pues normalmente lo que está ahorita el mercado es un poco pues a la baja no un poco sino bastante la baja haciendo una corrección fuerte pero por eso encontramos pues la mayoría de mercado en rojo por pero muchas veces si le damos aquí hay veces se encuentra digamos en 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 verdes seguramente la otra semana van a encontrar pues en verde ya el mercado que comienza un poco a la alza entonces es importante mira esta parte los volúmenes también la última 24 horas cual la que más ha manejado volumen vemos que bitcoin pues la que más volúmena movió en la última 24 horas y así sucesivamente vamos encontrando lo mismo pasa también con la parte pues del del precio también en otro punto importante vamos a venir aquí otra vez donde dice todo en esta parte en esta parte vamos a abrir lo que es bitcoin vamos a abrir lo que es estéreo bueno ripple y no sé yota no bueno otra diferente moneda distinta digamos kutum es un token y bueno íbamos a ver otra información importante que puedes encontrar aquí vamos a ver lo que son los sitios web aquí vamos a encontrar las blockchain las páginas web si esa criptomoneda tiene página web lo primero que vamos a encontrar si le si le doy clic aquí podemos encontrar esta página y abrir una ventana distinta y nos va de información sobre el bitcoin introducción recursos van todo lo que tiene que ver con con bitcoin es la información que nos da el caso y pues bitcoin corel pues la la página los programadores que están tratando lo que está aparte bitcoin porque también está bien con cash bueno y más más información del tema si le doy clic aquí vamos a abrir una pestaña distinta en esta parte vamos a encontrar pues otra página también relacionada con con el bitcoin vamos a venir aquí de pronto encontramos también la la blockchain a ver en esta que nos da aquí si encontramos la blockchain entonces aquí donde es el libro contable de bitcoin y aquí también vamos a encontrar información si lo vamos traducido vamos encontrando pues toda esa información y esto lo que hace que vayas aprendiendo de toda esta parte de la cripto moneda es sentarse a leer y a entender pues todo este tema ahora otra parte de acá vamos a encontrar lo que es la capitalización de mercado bitcoin en este momento pues tiene una capitalización de ciento cincuenta y ocho billones de dólares ha llegado a tener creo que más de trescientos billones de dólares no recuerdo bien en el momento en volumen la última veinticuatro horas movió más de siete billones de dólares en circulación en este momento hay dieciséis millones novecientos ocho mil trescientos bitcoin ya casi llega a los diecisiete millones de en circulación la cantidad máxima que se va a hacer es veintiún millones bueno todas las monedas tienen esta información algunas monedas pues no ponen como la cantidad máxima vamos a ver otra moneda como ripple bueno aquí en el caso de ripple pues encontramos pues un poquito también más de información acciones máximas que se van a hacer y acciones totales esta es la cantidad de monedas que hay en circulación bueno aquí ripple base bastante monedas por eso ripple tiene una capitalización de 31 billones casi 32 billones de dólares pero el precio de la moneda no alcanza en este momento a un dólar hace poco había desbancado al etéreo y tenía pues bastante en capitalización y y alcanzó creo que fue como los tres dólares algo así un poco más bueno acá nos damos cuenta cuánto fue lo que alcanzó en ese momento y alcanzó sí un poco más de los tres dólares que los cuatro dólares en en precio pero la capitalización era bastante cómo se saca la capitalización es muy simple simplemente es multiplicar la cantidad de monedas que hay en circulación por el precio y eso nos da la capitalización si quieres saber cuánto pues digamos si una moneda no sé como bitcoin un ejemplo que tiene 16 millones 908 mil monedas en circulación si quieren saber cuánto tiene que tener en capitalización digamos para valer no sé 30 mil dólares pues es simple solamente tiene que hacer la siguiente fórmula es poner la cantidad de monedas que hay en circulación y multiplicarlas por el precio digamos si quiere que bitcoin no sé valga no sé 30 mil dólares un ejemplo entonces coge la cantidad de monedas que hay en circulación y la multiplica por el precio y eso le va a la capitalización que debe tener en ese momento la moneda para tener ese precio una moneda como ripple para que llegue a valer no sé 10 dólares pues tiene que tener bastante capitalización de mercado para llegar a costar eso porque es muchísimas monedas que hay en circulación y siguen pues saliendo más monedas en circulación en el momento bueno vamos a ver también esta otra moneda igual tiene toda esta información lo que es el kutum y vamos a ver otra moneda que tengo por aquí que es el status status es un token y bueno la ya vimos que la diferencia entre el token y la criptomoneda es que la criptomoneda se se mina y el token pues usa no se mina se emiten cierta cantidad de fichas y van liberando esas fichas pues cuando quiere la los que hicieron el contrato pues inteligente los que manejan digamos ese token igualmente un token puede representar no sé una una casa puede representar pues cierto valor en en algún contrato no se puede ser un contrato digamos inteligente para que maneje alguna aplicación entonces ese es el valor que va dando ese contrato a medida que eso se va a capitalización capitalizando y que va invirtiendo en la empresa o va invirtiendo digamos las personas en ese toque y así pues se va dando ese valor digamos aquí pasa exactamente lo mismo pues está la cantidad de de la capitalización que tiene aquí vemos lo que son las acciones totales la cantidad de fichas que se van a hacer y las que ya están en circulación ya la mitad ya está en circulación y me imagino que pues fue más liberando pues la otra cantidad de de fichas porque esto pues es un toque a base de criterio lo mismo pasa con otras monedas vamos a ver digamos una moneda no sé como jota la tenemos bueno la había abierto creo no bueno no la abrí ya miramos aquí y digamos que esa moneda también pasa lo lo mismo son muchísimas monedas y por eso pues digamos acaban tiene tres billones de dólares en capitalización 3.830.000 en capitalización y como son bastante monedas esa es la diferencia que pues que apenas vale un dólar si pero porque la cantidad de monedas que se emitieron acá digamos esta moneda no tiene minación esta es otra tecnología un poco distinta aquí la cantidad de monedas que se van a emitir en jota pues son muchísimas que se emitieron ya porque ya están todas esto no tiene minería la circulación son bastantes son más de 2 billones de monedas y por eso podemos que vale un dólar punto 38 eso ya está en todas las monedas emitidas ya porque esto no tiene minación que la había hecho con una gran diferenciera que se minan entre una criptomoneda y un token pero es otra tecnología distinta que después vamos a explicar pues este tema y vemos pues que ya todo está en circulación acá simplemente la capitalización y esto pues va subiendo porque ya no van a emitir pues más monedas vamos a encontrar también otro tema aquí los mercados bueno estos son los gráficos acá esta parte también podemos ir mirando esto sucede con todas las monedas también con todos los las monedas pueden haciendo esa parte aquí pues puede ir corriendo para mirar pues cierta fecha digamos los gráficos para como ampliarlos como si fuera un zoom aquí lo vamos a ver también por días por un día aquí lo vemos por siete días por tres meses y así sucesivamente pues vamos viendo cómo va subiendo bajando aquí vamos a ver también lo que son los mercados donde se encuentra esa moneda en quien se encuentra donde la puedes ir a comprar aquí vamos a ver también la parte social de la moneda y bueno tendencias bueno acá herramientas y todo eso lo vamos encontrando si no hay mucha información pues no la vas pues no no se va a ver ahí algunas tienen más información que otras y bueno aquí vamos viendo también otro otros datos y simplemente es navegar un poco sobre esta página y conocer la parte de mercado acá si buena parte de arriba vemos la capitalización total digamos que venimos acá 374 billones de dólares en capitalización total y podemos ver los gráficos y pasa exactamente lo mismo podemos aquí pues ampliar ampliar este zoom si ver esto también en los últimos siete días y buscarlo por fechas bueno todo esto lo podemos ver aquí en lo que es el coin market capto su información que es importante comenzar a entender todo este tema porque la capitalización total también te va a ayudar para entender un poco pues cómo van funcionando en los mercados te pongo un ejemplo cuando la capitalización digamos en el momento que comienza otra vez a subir el mercado vemos que la capitalización se va acercando no sé al trillón de dólares porque vean lo máximo que fue aquí fue por los 800 billones de dólares cuando llega aquí si rompe eso pues puede ir al trillón de dólares eso quiere decir que todo el mercado va a subir la misma el mismo bitcoin etéreo y muchas criptomonedas pues van a estar subiendo ahí pues cuando está cerca lo del trillón de dólares puede hacer otra corrección o cuando usted ya otra vez rompiendo aquí también esta resistencia a los 800 billones de dólares pues puede tratar de hacer alguna corrección o hacer algún doble techo bueno por eso es importante también aprender pues a medir la capitalización total del mercado y usar esta página pues para muchas cosas aquí también vemos pues otros porcentajes de mercado de dominio quien va dominando más vemos aquí pues que va por colores vemos que el bitcoin pues va dominando con 80% el mercado y bueno y así sucesivamente ahí vemos que de segundo va Ethereum y va bajando va bajando también pues todo ese tema es importante entender pues todas estas gráficas que encontramos aquí en el coin market cap yo creo que dejamos por hoy este video en lo más importante es que comience a navegar por la página comienza a trabajar a ver toda esta información a leer bastante y así te vas a informar y vas a entender bastante todo lo que tiene que ver con las criptomonedas va a entender este mercado y va a entender que vas a invertir en que estás invirtiendo así es que suscríbete al canal comparte este video y nos vemos en un próximo video y chao chao ¡Gracias!